buenos días o buenas y bienvenidos a mi canal soy XAzul y hoy estoy con un nuevo vídeo de Pokémon Iperia chicos como estáis espero que estéis muy bien estéis de maravilla y que tengáis un buen día en el día de hoy no sé ni lo que digo ya bueno a ver chicos nos vamos a poner en contexto y aquí tenemos a mi equipo está para el arrastre la verdad necesito ir a un centro Pokémon pero ya vale vamos a continuar haciendo la historia pero antes vamos a hablar con estas personas que están aquí al lado que esto no sé lo que es no sé qué ponéis nosotros protegemos el subsuelo de toda Iberia eres consciente de los peligros que están ahí abajo alguna vez aparece una amenaza que necesite un destranque a quién vas a llamar a desatasques desatascadores tanques desatascadores de aguas Jaen vale vale ya que no lo pillaba y este que dice que si escondemos algún Pokémon rato detrás de nuestro camión trae un nido que viene al nivel 100 y lo veremos oh esto es un easter ed esto es un guiño a los primeros juegos de Pokémon rojo que había un que supone que había un nido en un camión y tenías que llevar a un nido que iba al nivel 100 y cosas de esas ¿sabes? vale eh golpe aéreo interesante a ver quién puede aprender ah por cierto podríamos enseñar de Terra Temblor ahora no puede aprender Terra Temblor Fran si es tipo tierra que me estás contando a ver golpe aéreo que no puede aprender golpe aéreo luego de aprender Terra Temblor te di usa joder te di usa lo puedes aprender todo pues mira te lo enseñamos ¿no? así tumba rocas Terra Temblor 2 es que a ver golpes furia en verdad si lo haces está pa favor y golpea cuatro veces ya quita más de 40 diría yo así que de momento no vamos a enseñarle el golpe aéreo vale eh me interesaría saber si hay un centro Pokémon aquí hola ten cuidado con los legionarios que merodean por el desierto son muy duros no jodas que hay peleas desierto de tabernas uuuh oh es la música de 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 legend o celda el 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 desierto el desierto genudo ehhh pero mierda tengo que pelar contra ese no 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 vámonos a que no desaparece vale vámonos a curarnos ¿vale? sé que está un poco lejos lo voy diciendo las zonas de curación Pero Pero Yo antes voy a curarme Que ya tuve suficiente con perder dos vidas El otro día A ver, por aquí Vale, y ahora por aquí Y ya estamos En Murcia Ay, otra vez en En el centro Pokémon, no, vale, a ver Aquí En primera, joder, he venido desde la otra punta De la ruta andaluza A curarme, joder, por si te pegas pateos Tú, ¿no? Pues sí, vale, hasta luego Vámonos de acá, a ver Y Tendremos que pelear contra los legionarios Esos, y no me mola un pelote Vale, eh Podremos ir por aquí O aquí ya fui, uy, un Besprout Adiós, Besprout Muy bien, otro Pokémon Sinx, mira, menos mal que me dejarió Sinx O Besprout hubiera sido mejor Ay, ¿por qué le hago burbuja? Da igual Uno menos Uno menos y ya estaría Vale, a ver Eh, vale Por aquí Ah, vale, aquí están los Psyducks Estos Pues, no hay mucha cosa que hacer, la verdad A ver Pensaba que Habría que hacer Otra cosa Por aquí De De esta zona Que no me acuerdo ahora Donde hemos encontrado la MT ¿Dónde llego ahí? Ah, vale Cuando estaba durmiendo el tío ese Bueno, pues nada Vámonos ya A por los legionarios estos Los legionarios son una especie de Una Ahora no me acuerdo exactamente Pero era algo de Antiguamente en España Que había Eh, a ver ¿A quién ponemos de primeras? Vamos a ver con Cristian Y así lo subimos de nivel ¡Eh, principiante! ¡Déjame enseñarte el poder de la legión! ¡Uh! ¡Ah! Vamos a ver, ahí está Encima está gordo, tío Es que hay muchos legionarios Que están ya Así No sé si está gordo O un poco Kats Es que no sé cómo decirlo ¡Macho! Mmm Vale, a ver Cuidado con Machop Que Machop no me trae Machop quita bastante punta a pie Eh, vale Machop tiene bastantes cosas Poco energía Me va a hacer Eh ¿Cómo se dice? La velocidad le baja Bien, perfecto Me va a hacer crítico Pero a ver si ahora Se ve más rápido Vale, perfecto Redezaría ¡Ah! ¡No! ¡Qué rabia! Bueno, pero ha hecho Foco energía Bien Es que golpe de suerte Perfecto Ahí está A tomar por saco Hombre Muy bien 174 Nivel 18 Para nuestro Cristian Rayo burbuja Por fin aprendes un ataque En condiciones Vale, vamos a quitarle burbuja Claro está Ice La ganas tenía de ir a prender Un ataque mejor Le va a sacar Poliwhirl A ver Poliwhirl Podemos sacar Anercolepsia Vale, le hacemos Una onda trueno Porque no me fío yo De los Pokémon estos No me fío Onda trueno Doble patada ¿Doble patada? ¿Por qué me hace Doble patada? Uy, ahí se paraliza Tío ¡Ay! Que rabia me da esto Che Que veras Que rabia Cuando pasa eso Pero bueno Pensaba que me haría Rayo burbuja O algo así El Poliwhirl Pero no Creo que me hace otra cosa Paralizado el Poliwhirl Perfecto Legionario Estás acabado ¿Cuántos Pokémon Tenía el legionario? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? ¿Tres? No sé Y por qué llevan estos Los legionarios O es Fran sube al nivel 19 Perfecto Ahí está No serás Podemita ¿No? Ay Están en contra De Podemos Oh Está evolucionando Fran Pero Fran Hombre Compañero ¿Qué pasa? Ya estás evolucionando Por fin Vale Pues ahora te quitaré El repartir experiencia Se lo pondré a otro Se lo pondré a Ted Yursa Porque Ted Yursa Ahí está Tufrar la evolucionada Al Duxio Weee Muy bien Perfecto Maravilloso Vamos a ver las estadísticas Porque ahora las tendrá mejores Vale 40 La rivalidad lo contiene Así que nada Sería we que aprender Intimidación Pero bueno Vale Le vamos a poner Mordisco aquí Y esto de aquí Y ya estaría Vale Perfecto Eh Repartir experiencia Objeto No Coño Con los controles A ver Objeto Quitar Repartir experiencia Se lo vamos a dar A Ted Yursa Vale Dar Eh Donde está Aquí Perfecto Le damos a Ted Yursa Y ya estaríamos Vale Perfecto A ver Donde estamos En las tabernas estas Eh Saloon Oh que guay Tío Esto es como los vaqueros Eh Ah por cierto Aquí vamos a atrapar Pokémon Tengo Pokéballs A ver Donde están las Pokéballs Aquí Vale Tengo 13 Pokéballs Vale Perfecto Pues vamos a Atrapar un Pokémoncito Vale Venga Vamos para allá Primer Pokémon De la estrella levante Yo que sé De o que Cacnea La verdad es que Cacnea No sé No sé No sé qué decirte Es un por cuatro bichos Sabes Pero Y tipo planta No me ataca Porque No he apretado ninguna tecla No estoy apretando ninguna tecla Nada Vamos a lanzarle una Pokéwala Que ya creo que está bastante bien Vamos a lanzarle el Hacendado Ball ¿Por qué no? Así ya lo tenemos Todo hecho y derecho A ver ¿Quién se va a llevar el motocito? Una Dos Ah No se atrapó Qué wey ¿No? Que 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 putito Está pasando una avioneta Por arriba de mi casa Porque se escucha No sé si lo escucharéis Por el micro Pero bueno Una Dos Tres ¡Me he atrapado! ¡Me he atrapado! ¡Hombre! Bien Bueno Al menos es un Pokémon de tipo planta Así que Nada Vamos a Poner un mod de suscriptor Y se va a llamar Vix2B Vale Tiene unas espinas Especialmente fuertes Perfecto Sí Vix2B Vale Vix2B Ok Así se va a llamar Nuestro querido Cacnea Pues ya lo teníamos Seguro que me hubiera podido haber salido Trampish Seguro Porque ahí aparece Trampish Uy un legionero Bueno vamos a ir un momento al salón este A ver que ocurre Como tenga que pelear o algo Bueno Vamos a ir con Cristian De primeras Vale A ver Que tal aquí Porque aquí seguramente Vale Estoy esmayado A ver si me traen pronto los callos A ver Y este que me dice Dicen que este desierto oculta un gran secreto Oh No jodas Vale Vale Lo vamos a buscar ¿No? Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? Agua de alanjarón No puedo comprar nada Amigo Estoy en un bloque En un harlow En algunas épocas del año Se pueden ver Flygon volando a todas las velocidades Y te matando por varias de arena Es por eso que a esos dragones Se les conoce como almas del desierto ¿Y esta me cura? Todavía tengo que sacar Realmente tiros de enfermedad Pero creo que podréis ganar De otro equipo ¡Hazlo! Esto te llevará un rato Venga, venga Córreme, córreme Mision cumplida Puedo verlo cuando lo necesites Gracias Vale Pues ya sabemos que tenemos Una curandera aquí Desierto de tabernas Vale O sea Queda un poco rayado esto Vale Ahora sí que sí Ah Vamos a ver a Vix tuve A ver que Vea la arena Sube la versión Durante el tormento de arena Le sube el ataque Y le baja la defensa Bueno A ver Tiene absorbe Drenaduras Hostia, buen ataque Y desarrollo Y un poco más Vale Vamos a pelear contra este, ¿no? Tengo los últimos estrenos En calidad Blu-ray Hombre Este es uno de estos Que vende discos ¿Qué haces en el desierto? Cassius Voltor Uf Ah, no Es Voltor Tipo Iberia Forma Iberia ¿Qué tipo es este al final? ¿Desenrollar? ¿Tipo roca? Oh Es tipo bicho No me he acordado A mi Pokémon Vale Creo que estoy por roca Vale, perfecto Pues Voltor A tomar por culo Como mola Forma Iberia De Voltor Tío 178 Confi Vale Continuamos Azote Cuidado, ¿eh? Esto Vale, no me he quitado nada Hay burbujas Asude Que golpetazo le he metido Chaval Madre Dios 199 Navell Continuamos Continuamos Navell Magnitud No me afecta mucho 7 Bueno Nifu Nifu Nifas Es como un Terratemblor Diría yo No muy efectivo Rayo Burbuja Y A tomar por saco Nivel 19 Está dando bastante nivel Los juegos de aquí 904 para Tidius Nivel 17 Perfecto Y ya estaría Cómpreme aunque sea una Que no, hombre Que te vayas Que no quiero nada Pesado Vale Vamos a por el legionario Que había aquí abajo Y nos habían dicho Que había un secreto ¿Será? No lo sé Soy el novio de la muerte Hasta la muerte Hasta el fin Venga, legionario Salvedur Esquido Hombre Esquido por Mayberia Eh... Será tipo Abatidoras ¿Será tipo planta O será... No No es tipo planta Pero bueno Le quito la mitad De la vida ¿Qué tipo es este, tío? Vamos a poner Atrakeon A ver A ver ¿Qué me puede hacer este? Eh... No sé qué hacerle ¿Un cotazo? Sí Es tipo planta Pero es tipo algo más Porque si no le ha afectado Mucho el bicho Es porque... No sé Encima tiene el gorro Del legionario Ahora que lo pienso ¿No? Es verdad La forfebería va junto a él Muy bien El siguiente es otro esquido Vale, pues continuamos con Drackeon Este es el nivel 19 El otro que estaba el 17 Al 18 Me acuerdo ahora Vale, a ver Me hace hoja afilada Vale Es tipo planta Así que... Ya No es muy efectivo Pero no veas lo que quita El... No veas lo que quita A batidoras Ahora es más rápido O es porque el ataque es prioridad Uy... Madre de Dios Madre de Dios Vale, picotazo y ya está Madre de Dios Casi lo he derrotado Pero no 222 Perfecto Y ya está El salvador La hostia Eres un prodigio Hostia ya, hombre No me dices El equipo para donde hemos maldito Si cree que puede destruir esta región Están en contra de los del equipo No me están a la hora Los del equipo podemos Uy, ¿esto? Hola ¿Quieres saber qué representa esta tatua? Sí La tatua está basada en una figura rupestre Que los arqueólogos encontraron En una cueva de la zona No se sabe a ciencia cierta Qué es lo que intentaban representar con ella A día de hoy La utilizamos como símbolo De buena suerte y protección Toma Quizás esto aumente Tu suerte cuando le adora ¡Garra afilada! Uy Vale, a ver Aumenta la probabilidad De que el Pokémon Lleve un golpe crítico Esto también funciona Con ataques especiales Pues lo doy a Fran Doy por dárselo a Fran Así Que como tiene buen ataque físico Los críticos van a ser Más mejores Vale, a ver Vamos a Vamos a buscar Todo lo que viene siendo Un desierto Aunque esto es bastante grande Ya digo yo Hostia A ver por aquí Que hay Un Ah Pokémon A ver que no podía haber salido Un Pokémon Bueno Vamos a matarlo Y así Puso palo Más rápido que yo Retrocedió Verás 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 Como Vale, gracias Muchas gracias Vale, perfecto Uno menos Tiene 22 falta de usa Y así le veamos un poco Que nos viene bien ¡Honda! ¡Hostia! ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar No, vamos a cambiar A Fran Vale, vamos a cambiar A Fran A ver Aquí que tendría que venir Por la noche O algo No sé A ver Por aquí No hay nada Esto será como Yo que sé Tipo No hay nada Tío A ver Si lo muevo Hacia el lado O algo No, no funciona Nada No, no Nada, tío Aquí no hay nada A no ser que me tenga Que esperar O algo por el estilo Pero Pero no A ver ¿Por dónde tengo que ir? Estoy perdido Oh, un objeto Vale, vamos a por ello Y me sale ¡Pokémon! Sale Pokémoncito ¡Oh! Un Kubone Kubone Bueno, Kubone No voy a pelear Contra diría Que tiene un hueso palo Y me arrebientas al ¡Super poción! ¡Bien! Gracias a Dios Tengo odiado Super pociones, creo ¡Oh! Un Sunstribu Aquí salen De tipo tierra Y a mí me sale Un Pokémon Tipo planta Muy bien Vamos hacia arriba No me queda otra La verdad A ver La chica estaba La chica estaba Aquí ¿No? Y Hostia Esto es bastante grande Ay no Aquí está el legendario Joder Vale La chica estaba aquí Vale Y aquí Y aquí no sé Aquí que hay Por arriba A ver Oh, una Pokémon Madre mía Coño Un Smirgol Vale Tengo arena fina Pero 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 es que No tengo nada De tipo tierra Con este Pokémon No tengo nada De tipo tierra Entonces ¿Para qué lo quiero? Vale A ver Eh ¿Quién es Smirgol? Este Uy Adiós Smirgol Eh Amigo ¿Qué te pasa? Pues nada No quiere Está subido arriba Otro legendario Vale Ah, vale Aquí está la salida Así que Vamos a Vale Aquí está Donde está la piedra Vale Vamos a pelear contra él Defenderé En el honor de Iberia Vamos a ver ¿Qué nos dice este? Paquito Relaja Relaja A ver Tenemos un Mankey Vamos a darle chispa Ahí está Madre mía Me hubo un golpe El de mi tío Madre mía El Luxio este ¿No? Cómo mete Andaba por Sacofran Ahí digo Mankey Ya me estoy liando Lairon Uf Aquí sí que Aquí hay que Tengo otra aquí Un con doble patada Pero hoy sí tiene algún ataque De tipo tierra Vamos a sacarte de Ursa Un momento Y vamos a hacer Terra Temblor A ver Venga Que tú puedes Con este Lairon Redcito Me hace golpe de cabeza Pero cuando me quita Retrocede Joder Qué rabia me da eso Tío Cuando retrocede Tío Agarra metal Uf Cuidado eh Tapa a favor Vale a ver Ahí está Le quitamos bastante Pero no Le quitamos bastante Pero no eh Vale le vamos a sacar A Drakeon Este pobre no A ver si me hace Garra metal Y Lo podemos aguantar mejor Vale Eh Pues no Pues no Vale Vale estoy pensando Estoy pensando eh A ver Estoy pensando Porque este Pokémon Este Pokémon Es que Frank no puede hacer nada Contra este Pokémon Ya que nos ha acabado a Christian Que lo tengo jodido A ver A ver A ver Vamos a pensar Me tocará hacer Quizá Como se dice Que caro Llevo un doble patada Me lo cargo No creo No A ver Vamos a hacer Vamos a hacer algo Vamos a sacar el Collapse Un momento Vale Golpecabeza Vale Lo paralizamos Vale 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 Chicos Vale Chicos Perdóname Que me estaba Bocando Que me tenía un mogoy Y perdón Si tenéis Mada imagen A ver Es que me mete Unos hostias Este tío A ver Si cambiando A No sé Tío ¿A Frank? A ver ¿Se paraliza? No No se paraliza Voy a tener que utilizar super poción Porque si no Super poción existe Vale, a lo mejor me decís que la super poción Ha sido en vano, pero bueno Pero Paso de perder una vida aquí O sea, paso de perderla Necesito hacer rayos burbuja ya Vale, está paralizado Rayo burbuja Y ahora sí, ¿no? Ahora sí Madre mía Cuando te estancas con una cosa, tío Si hubiera podido prenderte a la temblor Mi querido Fran, tío, me lo hubiera podido cargar, tío ¿Por qué no puede prenderte a la temblor? No lo entiendo 17 Vale Madre mía, sí que ha subido el de diosa Vale, únete nosotros Es que encima retrocede, ¿sabes? En este Voy a ver si Luxio puede aprender Carra temblor A lo mejor es que Shinx no podía Yo que sé Carra temblor Por favor Ven, ahora sí que podía, tío Me podría haber ahorrado Lo que viene siendo Placaje, tío ¿Para qué quiero placaje? Me podría haber ahorrado Lo que viene siendo, tío Una super poción Si hubiera sabido Que le podía aprender Carra temblor En la evolución Vale, vamos a ir a curarnos Rápidamente Vale, por aquí Vale Y no, tú no A ver, cúrame Aprendí de enfermera Gracias Uy Vale, vámonos Por aquí Vale Y ahora por aquí Aquí no hay nada más Vamos a hacerlo un poco rápido Todo esto Porque si no Por abajo no hay nada más No, aquí ya estaban los objetos Así que nada Vale Vámonos ya aquí Espera, espera, espera Vale, no hay nada A ver qué me hubiera parecido Otro sans blue Como no Vale Pues ya estaría Muy bien ¿Y dónde llegamos ahora? Hola La min compadre Si vas a Granada Tienes que probar Nuestra tapa Sí o sí Ya estamos en Granada, ¿no? Bien Recruta a Talante El jefe ha dado la orden De que nos dirijamos A la alhambra De inmediato Alhambra Los dos han sido programados Estratégicamente Para que la ciudad duerma Es hora de pasar El buen maestro Recruta a Talante 2 Ya era hora Este paso no se queda De superar votos Hasta el equipo Pablemos Pronto todo Debería estar abajo En nuestro control Por cierto ¿Qué hay de aquel agente Secreto que han enviado Desde Madrid? Segunda Talante Han visto meterse En un puticlub De la ciudad Yo creo que me metan Las narices En nuestros asuntos A no ser que alguien Los saque de ahí Mmm Ya nos están dando Una pista Hostia Mira a un draw Sí, ahí he puesto Todo arriba Muy bien chicos Pues vamos a dejarlo Aquí dentro Del centro Pokémon ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo En el siguiente vídeo Haremos Granada Y espero no perder Ninguna vidilla Ya tengo más o menos Un equipo consolidado ¿No? Pero eso Estoy por levear Un poquito a mis Pokémon Ya que el líder Del gimnasio Es nivel 16 Hay 26 Hay 26 que diga Creo que los voy a levear Al nivel 20 ¿Vale? ¿Vale? Para el siguiente capítulo Los voy a levear Y yo creo que Al nivel 20 Todos Más o menos Van a estar bien Para el próximo capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que tengáis un buen día Un saludo De Cris Azul Adiós ¡Suscríbete! Adiós